Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Vamos a intentar desmenuzar y encontrar salida a uno de los problemas que más nos afecta a todos los paraguayos y paraguayas. Seamos o no clientes del transporte público. En general, el servicio del transporte público. El transporte público, primero, obviamente es un derecho que tiene cualquier ciudadano de poder movilizarse. Pero además, que funcione bien el transporte público, tiene que ver con el tránsito en general. Y el tránsito es algo que nos afecta a todos. Tomes un colectivo, tengas una moto o tengas tu auto propio. El tránsito nos jode a todos. Y el tránsito es vinculado con el tema del transporte público. ¿Cómo podemos solucionar el problema del transporte público? Y hoy estamos, para discutir este tema, estamos con Andrés Mallada, el representante técnico y vocero de UCETRAMA. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la teleaudiencia, a todos los compañeros que están en la mesa. Y estamos acá para aportar lo que se pueda para visualizar algo que desde mi visión técnico, de técnico, no es tan difícil. No es tan difícil. Ojalá que sea así realmente. No es tan difícil. Estamos con Eduardo Viedma, él es ingeniero, trabajó mucho el tema de la electromovilidad. Hasta hace poco estaba como consejero, como miembro del Consejo de Itaipú. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia, a los amigos acá presentes. Y estamos para debatir este tema que ojalá pensemos en una solución pronta. Bueno, estamos también con Alejandro Zucolillo, es directivo de la empresa Magno S.A. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Saludos a toda la audiencia. Un gusto de compartir también con todos los amigos acá. Y estamos con Pablo Callizo, el exconsejal de Asunción, digamos, ha hecho un seguimiento permanente de este tema, ha hecho aporte en las redes sociales, sobre todo un debate sumamente interesante sobre esto. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia. Un gusto acá con los compañeros compartir. Y así como dijo el ingeniero, yo creo que las soluciones técnicas hay. La parte política es la parte un poco más compleja. Más complicada. Bueno, quiero empezar con Alejandro porque nosotros estuvimos conversando justamente hoy en la radio y me pareció muy interesante, digamos, antes de entrar en el debate, ya sabemos, ahora los colectivos, las unidades del transporte a veces están en pésimas condiciones, el precio, el subsidio. Pero quiero empezar con el modelo de transporte público que tenemos, Alejandro. Como vos decías, tenemos un drama porque hay un modelo que se concibió de una manera y que hoy ya es inaplicable. O sea, digamos, no puede solucionar la demanda. Así mismo, Luis. De hecho, esto fue un sistema que fue creciendo en el tiempo. Se fue desarrollando a medida que se iban concesionando itinerarios. Y esto ya viene de los gobiernos, ni siquiera de esto, de la democracia, digamos. Estamos hablando de la era antes. Y en ese momento había una política de concesionar itinerarios en base a amistades, vínculos con el general y demás cosas. Y eso hacía que se conviertan en como unidades de negocio que te cedía el Estado de alguna manera. Ahora te decía vos, invertí tanto en buses y yo te voy a dar un itinerario de Asunción a San Lorenzo. En ese momento, Asunción a San Lorenzo. San Lorenzo era la ciudad dormitorio principal de Asunción. Entonces, cuando te concesionaban ese itinerario por Eusebio Ayala, por ejemplo. Lo que te estaban diciendo es, tenés acceso a N cantidad de pasajeros que van a trasladarse. Y por ende, este va a ser el negocio que vas a generar detrás de eso. Pero después le concesionaron a otro, el itinerario de Marisca López. A otro itinerario a otras ciudades dormitorio. Luque, Mariano Roque Alonso, Fernando Lamora, etc. Pero se fue complejizando esto en el tiempo a medida que la ciudad fue creciendo. Se fue expandiendo también. Y hoy en día la problemática ya no es traerla a la persona de San Lorenzo a Asunción. La problemática es cómo llega desde Ipacaraí hasta Asunción. Cómo llega desde J. Augusto Saldívar hasta Asunción. De Itá hasta Asunción. Y ese viaje es dos a tres veces más largo. Y tiene tres a cuatro veces más tráfico en horario pico. Entonces, donde antes, si te daban la concesión, te decían. Yo te voy a dar un negocio rentable con lo que vas a cobrar del pasaje del pasajero. Y vos ganás tu diferencia. No me importa lo que haces con el negocio del transporte público. Pasó a ser una necesidad de diseñar un modelo de servicio para garantizar el derecho al transporte público. Porque a medida que creció la complejidad del sistema, ya no te alcanza lo que te puede pagar el pasajero en un viaje. Desde J. Augusto Saldívar hasta el centro de Asunción, tres mil guaraníes. Pero si vos le vas a trasladar todo el peso del costo y decirle. No, paga nomás cinco mil o seis mil para viajar todos los días. Y de hecho, si vos querés viajar hasta el centro de Asunción. Y de ahí te querés ir a hacer gestiones a quince o veinte cuadras. Y tenés que tomar un segundo bus. Paga nomás otros cinco mil de vuelta. Eso es absolutamente imposible de trasladar como costo para el pasajero. Entonces, lo que yo estaba planteando que hablamos esta mañana es rediseñar el sistema. Entender que hoy hay que buscar generar un sistema de transporte público. Cuando vos entras al sistema, como usuario del sistema. Yo al subirte al metro, te cobro al entrar al sistema del metro. No es que te cobro cada línea que vos tomás dentro del sistema. Porque si no le vas a matar a esa persona. Pero aparte, ni siquiera genera una eficiencia. Porque lo que la persona va a hacer es sentarse en la parada. Y esperar esa una línea que le lleva a un destino más cercano. Para no tener que pagar doble costo. Si vos le pudieras decir, tomate la línea azul que te deja en San Lorenzo. Y después tomate la línea amarilla que te deja de San Lorenzo a Capiatá, a tu destino final. Probablemente el bus que salió del centro de Asunción ya descargó una cantidad importante de pasajeros hasta San Lorenzo. Y ahí sí ya tiene disponibilidad para poder trasladarte hasta Capiatá. Pero si vos estás sentado en la plaza esperando en Villamorra a que te llegue un bus de la línea azul. Que te deja en tu parada al lado de tu casa o cerca de tu casa. Probablemente te pueden pasar tres buses y esperaste una hora. Entonces generamos una ineficiencia donde la persona simplemente va... Igual va a pagar un pasaje porque no tiene la disponibilidad para estar pagando dos pasajes todo el día. Pero lo que le hicimos es que le castigamos con el doble de tiempo de espera innecesaria. A ver, ¿cómo ves vos esto, Andrés? A mí me parece muy interesante porque, claro, cuando se concibió originalmente el modelo, tenía lógica. O sea, yo le concedía, normalmente era un amigo del poder el que tenía la concesión, ¿verdad? Pero una línea de San Lorenzo a Asunción, perfecto. Entonces todos los que estaban en San Lorenzo tomaban el colectivo y se iban hasta Asunción. Pero después la cosa se complejizó, ¿verdad? Hay muchas líneas. Y resulta que si yo voy a esperar esa línea que va de San Lorenzo hasta Asunción. Digo bien, perdón, hasta Asunción. Está llena, me tengo que esperar dos o tres veces. Si yo pudiera tomar uno que me va a llevar hasta, digamos, hace el 25% del tramo. Y ahí tomo un segundo que hace el otro 25% y después tomo un tercero. Pero para ahí un solo pasaje, perfecto. O sea, probablemente tengo menos tiempo y no voy a tener que viajar en malas condiciones. ¿Esto es posible hacerlo? Sí es posible. Pero antes que eso quería colocar de que cualquier cosa de la que hablemos aquí, en cualquier instancia que sea, cuando hablemos de transporte público, evidentemente de cualquier otro tema. Pero en transporte público tenemos que llevar en cuenta el costo. Siempre tenemos que llevar en cuenta el costo. Porque cuando nosotros concebimos, idealizamos, vemos el problema, buscamos las soluciones, queremos modernizar, queremos compararnos, todo está bien, pero todo tiene un costo. Eso es fundamental para que nosotros podamos entendernos, que entendamos de que se tienen que hacer inversiones de una infraestructura edilicia, de equipamientos, de material rodante, que es caro dependiendo del que elijamos, si va a ser climatizado, si va a ser eléctrico, si vamos a continuar con el convencional, si vamos a colocar todo cero kilómetro, porcentaje. Eso tiene un costo. Y también, evidentemente, todo lo que se refiere a los gastos de combustible, de los conductores, de todo lo que es impuesto. O sea, hay un costo para trasladar una cantidad de pasajeros. Si vos vas a trasladar una cantidad de pasajeros, en un determinado itinerario se tiene un costo. Y ese costo, entonces, se divide por la cantidad de pasajeros para saber, o sea, para poder retribuir a la empresa que está haciendo ese servicio. Eso es elemental, parece básico, pero no es así. O sea, lo que menos se lleva en cuenta es eso. Y lo que menos se lleva en cuenta durante todo este tiempo fue eso. O sea, se hicieron, se hicieron, se hicieron, no se llevaron en cuenta los costos. En un momento determinado, cuando estamos hablando de la época, en la década del 70, 80, no era tan relevante, porque el margen era elevado. O sea, había hasta mil pasajeros por bus días. Hoy estamos hablando de 350 pasajeros por bus días. O sea, estamos hablando de muy baja cantidad de pasajeros por bus días. Entonces, ese es un grave problema que tenemos. Y ese también es como consecuencia de la falta de planificación. Planificación y llevar en cuenta el costo. Hoy tenemos atomizado el sistema. O sea, tenemos demasiado muchas empresas. A mí me gusta hablar, como estuvimos en una reunión este fin de semana, que allí también estuvo. Y tomamos como ejemplo, Porto Alegre. Porto Alegre tiene cuatro empresas. Y es una ciudad prácticamente el doble, pero con las características parecidas de Asunción, porque tiene un puerto, todas las avenidas principales convergen a un puerto. O sea, tiene muchas características igual a nuestras. Pero tiene cuatro empresas, cuatro. Nosotros tenemos en torno de 40, 45. Entonces, atomizamos los costos. Atomizamos los costos. Bueno, pero ¿qué hacemos? Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Vamos a llevar en cuenta de que, en primer lugar, tenemos que reducir la cantidad de empresas. Tenemos que reducir la cantidad de empresas. Tenemos que cambiar el sistema operativo. Tenemos que necesariamente ir y coincidir con lo que estaba diciendo Alejandro, de tener un sistema troncal alimentador nosotros. Pero nosotros no vamos a poder tener metro. No vamos a poder tener porque no se justifica y no tenemos cómo cubrir ese costo. Nosotros tenemos que ser realistas llevando en cuenta el costo y la cantidad pasajero que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que trabajar de una manera sencilla. Pero para eso tiene que haber una decisión política. Nomás como dice que es una decisión, vamos a colocar troncal. Y en las cabeceras, en las municipalidades, en los barrios, alimentadores con otro tipo de bus. Entonces, esa es una de las características fundamentales. La otra, la parte del tránsito, dar una característica de tránsito priorizando al bus, dándole un carril exclusivo, mejorando las vías, sin lugar a dudas. Pero, por sobre todo, lo que se tiene que hacer es que el gobierno, que a través de los entes reguladores, tiene que entender que tiene que tener una política. Se tiene que definir qué es lo que se quiere para dentro de 5, de 10 y de 15. Por ejemplo, ahora tenemos que nosotros definir en esta charla hasta dónde queremos ir. Ahora queremos resolver el problema que estamos actualmente teniendo. Lo vamos a llevar por lo menos para el próximo gobierno. ¿Qué tendría que hacer? ¿Y cuál es la política que tendríamos que tener? Yo quiero ir un poco a ver con Pablo también, que yo le decía esto hoy también a Alejandro, ¿verdad? Yo veo un problema económico que hoy me parece insalvable, lo que acabas de decir. O sea, el negocio del transporte público es un negocio de economía de escala. O sea, vos no podés ganar mucha plata con un pasaje. Tenés que ganar dinero, digamos, poquitito, con miles de pasajes. Claro. Ese es el negocio del transporte público. Claro. Obviamente, en San Pablo, lo que vos decías, en San Pablo decíamos que hay creo que 15 empresas, 10 empresas. Hay 10 empresas en San Pablo y tienen 13 millones de habitantes. Claro, claro. Vos decías, Porto Alegre tiene 4. Nosotros tenemos 34. Eso quiere decir que si se movilizan hoy, ¿cuántos? ¿90 mil pasajeros por día? ¿Cuántos más o menos se movilizan? No, 260, 270, 300 mil. 300 mil. Ok, pero 300 mil pasajeros hay que, si fuera una división no es tan así, ¿verdad? Pero bueno, hay que dividir entre 34. Entonces, la cantidad de pasajeros que te queda hace que no vayas a ser retable. ¿Cuánto vas a cobrarle a cada pasajero para poder cubrir tus gastos y tener tu utilidad? Claro. ¿Cómo resolvemos esto? Porque tenemos 34 empresas. No le puede el Estado obligar a las empresas a fusionarse. Sí. Pero sería lo más lógico que nos quedaran, no sé, 10 o 8 empresas. Claro. Para eso tendría que haber un consorcio de las empresas. ¿Cómo, cómo esto? No sé si se puede manejar, Pablo, desde el Estado, vos que estás en la municipalidad. Sí, yo creo que sí y ahí principalmente lo que falta y que nos vemos o nos vimos en estos últimos 5 o 10 años es esa voluntad política para lograr eso. Y esa voluntad política se demuestra a través de inversiones, a través de proyectos, a través de planes, a través de una política de Estado que realmente priorice el transporte público como una alternativa o una movilidad, digamos, que dé oportunidades a las personas a llegar a su trabajo, a estudiar, a realizar sus actividades de ocio. Y todas estas soluciones yo creo que son realizables si nosotros logramos fortalecer de alguna manera el viceministerio de transporte. Hoy en día, lastimosamente tenemos un viceministerio que no tiene la capacidad técnica para sugerir o para mostrar cuál es el camino. Yo creo que hablando con los empresarios, ellos van a estar bastante de acuerdo viendo los datos y viendo los números de que realmente es más rentable trabajar de forma cooperativa a través de un consorcio. Eso se puede dialogar, trabajar, hay que ver también, o sea, mi idea principal es trabajar por tramo o por corredor. Todas las empresas que están hacia el norte, que se van hacia Limpio, hacia Mariano Calonso, formar una especie de consorcio en el cual cada uno va a tener un porcentaje de las acciones de acuerdo a lo que ofrece en cuanto a flota, taller, parada, etcétera, etcétera. Pero eso hay que sentarse y dialogar y hablar y conversar y generar ese espacio también con gente técnica preparada que pueda demostrar cuáles son esas soluciones. Y ahí ya vamos a poder hablar de muchas otras cuestiones como el transbordo. Entonces uno va a poder realizar transbordo dentro de todas esas líneas que conforman ese consorcio y eventualmente en un futuro ya hacer esa integración entre otras empresas, que sería lo ideal poder trasladarse en dos dimensiones, ¿verdad? No solamente a través de una línea, sino tomar dos, tres colectivos para llegar a su lugar de trabajo. Yo pensaba, Eduardo Viedma, que tú hace poco, hasta hace poco estabas en Itaipú, hasta que hicieron un cambio político pelotudísimo, lo pusieron a Vince en vez de a un académico como es Eduardo. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, el problema, a ver, nosotros podemos estimularle a las empresas para que se consorcien, por ejemplo, y el Estado, si se consorcian, el Estado les aporta, digamos, un subsidio para comprar buses eléctricos. Y el subsidio puede ser por la vía de la venta de una energía más barata. O sea, digamos, con Itaipú tenemos la posibilidad de estimular las dos cosas a la vez, pasar a vehículos eléctricos y además que se consorcien las empresas. Sí, Luis, yo quiero extender un poco más el problema. Yo creo que el transporte público es un derecho. A mí me parece que es un derecho de cualquier ciudadano que vive en un país normal, formal. Es un derecho a trasladarse por un sistema público eficiente. Y no solamente al ciudadano de Central de Asunción, para mí es un derecho de todos los ciudadanos paraguayos. Nosotros no podemos ser tan miope en ver solamente el problema de Asunción, cuando este problema se replica en todas las ciudades relativamente grandes del Paraguay. O sea, una ciudad como Ciudad del Este se maneja absolutamente con reglas y leyes totalmente diferentes a las que se maneja en la Asunción. Lo mismo en Encarnación, lo mismo en Coronel Oviedo. Un pasaje mucho más caro. Exacto. Y ahí la gente, ¿por qué paga más? ¿Por qué ahí no se subsidia? Entonces, yo creo que acá es el momento de parar la pelota y empezar a planificar un sistema público de transporte público a nivel paraguayo. ¿Qué necesitamos en Paraguay? ¿Cuáles son los sistemas que son fiables en el Paraguay? Nosotros estábamos hablando con otra gente. Nosotros en los años 40, 30, teníamos tranvías en Asunción, eléctricos. Fue hasta los 90. Y después a alguien se le ocurrió hacer desaparecer eso y desaparecieron. Algunos están tirados por ahí. Teníamos trenes en la época de Carlos Antonio López que llegaba a esta Encarnación. O sea, ¿cómo puede ser que hayamos involucionado a esta situación en la cual lo tenemos? Un tren que pueda movilizar a la gente y la producción de nuestro país de un lugar a otro. Tenemos que hacerlo todo vía carretera. Este gobierno se jacta y se jactó de haber construido la mayor cantidad de rutas en el Paraguay. Pero ¿bajo qué planificación? ¿Por qué en esa planificación ya no se metió vías de tren? ¿Por qué no se prevé hacer un medio de transporte masivo y que sea un medio de transporte para todos? Yo creo que acá el problema que tenemos es un problema endémico de transporte público. Inclusive te voy a decir más. Me tocó por el hecho de recorrer por Itaipú, varias zonas del Paraguay, precisamente el Chaco, por ejemplo. El Chaco es un lugar absolutamente olvidado, ¿verdad? Y existen aeropuertos, en Miami hay un aeropuerto muy lindo, hecho de cemento. Que a mí me llamó la atención la infraestructura que tenía, que estaba bastante bien. Pero realmente con un mantenimiento cero porque depende de la municipalidad de Miami. ¿Por qué no podemos tener un sistema de aeropuertos en el Paraguay que funcione bien? Hay lugares que nosotros no podemos llegar por tierra ni por otro lugar. Hay que llegar con avión. Entonces, yo creo que esto hay que pensarlo como una política de estado de transporte público que le presenta al ciudadano una solución real. Y te voy a decir más acá, el señor, yo lo respeto mucho, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países, inclusive en Estados Unidos, me consta, la mayoría de los sistemas de transporte público son deficientes financieramente. Casi todos son subsidiados, en algún porcentaje del estado. Porque es imposible que una tarifa pueda contener todo el gasto que se tiene que hacer para la implementación simplemente de una vía, por ejemplo, de metro. Que son millones de dólares por kilómetro. O sea, eso en el corto plazo es imposible de compensar. En el largo plazo probablemente sí, pero eso necesita mantenimiento. O sea, es un servicio que el estado tiene que asumir como suyo y tiene que proveer al poblador o al que vive, el que es parte del país, un sistema de transporte eficiente, sistémico, que funcione todo, todos, para todos. No puede ser que solamente para asunción estemos pensando. El problema, Alejandro, es que, a ver, hay que romper esquemas. El tema de la bicicena, que es un intento bastante, digamos, creo que lo hicieron desde la municipalidad de forma muy chapucera todavía. Pero bueno, hay un intento y hay una reacción en seguida en contra. Sí, pero yo creo que toda transformación y toda reforma tiene un cierto costo político inicial, un costo social inicial, pero lo que tenemos que mirar es justamente el beneficio final, ¿verdad? En democracia todos tenemos que ceder ciertos derechos que consideramos. No, yo tenía antes dos carriles, ahora me sacas uno en el horario pico. Está bien, pero te sacamos uno porque se lo dimos a 300 mil personas. No es que te lo sacamos a vos para que vos puedas andar más rápido en todo tu particular. Pero al ceder eso para esas 300 mil personas, lo que hicimos es que vos andes más rápido por el carril izquierdo. Porque ahora ese bus ya nos va frenando en todo el camino. Más gente está tomando eso. La gente deja sus vehículos particulares. Entonces, eso es lo que se hace en democracia, digamos, buscando un modelo de generar un bien a la mayoría, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que va a tener un costo político como lo fue en su momento implementar cualquier tipo de reforma. Incluso salía la democracia, le impactó a algunas personas que estaban contentas con el modelo de la dictadura, ¿verdad? Pero, bueno, había que romper un esquema para poder crear otro que coincidimos que es el que le beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, si lo miramos de esa perspectiva, estas reformas que bien dijo el ingeniero Mayada, que tiene bastante claro, porque lo hemos hablado cientas de veces con André, con Pablo, con Edu, con otros técnicos también que están incluso en el viceministerio. Pero yo considero que de alguna manera es como que el viceministerio de Transporte, uno de los mayores mensajes que se le da al viceministro es, cuida nomás que no explote ni una bomba, ¿verdad? O sea, mantener las cosas como están, pero que no explote ni una bomba. Y yo creo que hay que darle el protagonismo para decirle, te voy a apoyar para que hagas esta reforma. Y cuando venga la gente y te diga que las bicisendas, que ahora yo quiero seguir andando mi auto particular, mantenerse firme con eso, decir, las bicisendas son repensar el modelo de vivir en la ciudad de Asunción. No hoy, dentro de 20 años, cuando sigan entrando 100.000 autos por año al Paraguay y ya no podamos más ni manejarnos 10 cuadras dentro de la ciudad si seguimos creciendo de esta manera. Entonces, es hacer esas proyecciones que decían, planificar a un cierto periodo, pero también comunicárselo a la ciudadanía. Porque el golpe social y político no es el mismo si vos veniste sentado acá y decís, señores, nosotros en seis meses vamos a implementar el carril preferencial para el transporte público. Va a funcionar de esta manera, va a empezar en este corredor, luego se va a trasladar a este y a este corredor. Y ese es el trabajo de realmente vender el proyecto a la ciudadanía para que tenga un acompañamiento y las personas entiendan el día. No venir un día y pintarle el carril y decir, mañana se para un policía y le empieza a echar a todo, porque ahí va a generar un rechazo mayor desde la perspectiva social. Entonces, yo creo que un poco lo que le pasó al Metrobús, de no haberlo ejecutado bien de cierta manera, pero sobre todo no haber comunicado el proceso y el impacto final que iba a tener una vez implementado. Yo creo que esa es una oportunidad que de alguna manera no la perdimos, pero que creo que si implementamos otros modelos y otras soluciones, hay muchísimo todavía para mejorar. A ver, quiero ir avanzando en algunas cosas, hablamos de necesitamos que haya menos empresas, necesitamos que se consorcien. ¿Eso es posible o tenemos que esperar el proceso natural de que vayan quebrando? Porque ya muchas quebraron, muchas quedaron fuera, porque obviamente este modelo, así como está, no es rentable. No es rentable para el empresario, se van a enojar los que están escuchando, pero no es rentable. Y o es poco rentable, o para algunas nomás es rentable, las que son muy eficientes, las que no son muy eficientes, no es rentable. Y es el servicio para el usuario, que es lo peor. Así mismo. Y para eso hay que repensar el modelo, para eso hay que replantear cómo diseñarlo. Pero se puede hacer en el ejercicio, como planteaba Pablo, de alguna manera, empezar este proceso acercándote a las empresas que están por quebrar. Me parece que son los primeros candidatos a decirle, che, vos estás con el certificado de función firmado dentro de seis meses. Vos ya no estás más en IPS, te estás atrasando, tus conductores no cobran al día. Porque se sabe esa información. Finalmente cuando no tienen el IPS al día, no cobran subsidio. Vos ya sabés que la empresa está muerta. Acercarse a esos empresarios y decirle, señor, acá hay dos soluciones. O te lo va a rematar todos tus acreedores, todo lo que te queda y te va a ir a tu casa con deudas. O busquemos una forma de que te acerques a las demás empresas que veo que sí logran un equilibrio económico financiero en tu corredor. Y diseñemos un primer sistema tronco alimentador. Ya no le lleves al pasajero todo el trayecto con tus 10 buses, porque 10 buses no alcanzan para llegar desde Capiatá hasta Asunción. Tenés que tener 50 para poder tener servicio en todo el trayecto. Pero esos 10 alcanzan perfecto para desde San Lorenzo hasta Capiatá. Entonces convertilo en un alimentador del sistema, integrarlo al negocio y resolverle la problemática al ciudadano diciéndole, pagá nomás el pasaje en Asunción, igual vas a llegar hasta Capiatá sin un costo adicional. Entonces, tenés que hacerlo de manera combinada para que esto funcione. Pero las soluciones estas se inventaron en todos lados, Luis. O sea, yo estoy hablando de copiar modelos existentes. Yo no estoy diciendo esto sucedió en San Pablo, esto sucedió... Todos los internos municipales en las demás ciudades se terminaron convirtiendo en alimentadores. Porque no te sirve que hayan 20 buses en Eusebio Ayala, cuando Eusebio Ayala es una troncal. Eusebio Ayala tiene 200 buses hoy en día o 100 buses hoy en día. Entonces vos tenés que alimentarle a esa troncal. No tenés que ir a competir en esa troncal por el mismo pasajero y entrar en el juego de este es mi pasajero, tu pasajero. El pasajero es el sistema. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el sistema se vuelva más atractivo de una perspectiva social, sobre todo. Pero eso a su vez lo va a hacer más atractivo de una rentabilidad empresarial. Andrés, vos que estás ahí con la gente de Eusebio Ayala, ¿por qué los empresarios se resisten a fusionarse, a generar estos consorcios? Naturalmente se está produciendo. Sin que las empresas se den cuenta, se están fusionando. Hay empresas que compran una empresa, otra empresa y otra empresa para que... Se está dando por absorción. Se está dando por absorción y si no se están... O sea, vos hablas con ellos, eventualmente se resisten a que tengan que hacer un consorcio. Pero lo están haciendo, lo están haciendo. Los que no lo están haciendo están quebrando, están quebrando. Acá hay que cuantificar las cosas y lo tenemos cuantificado. Es una tristeza lo que nos está pasando. Fue una lucha muy larga, muy dura, para que podamos nosotros implementar el billetaje. Fue durísimo, durísimo. Los que peleamos, los que luchamos, los que intentamos, lo que... Todo y fue duro, durísimo fue. Y sabíamos que era el primer paso. El primer paso era implementar el sistema de billetaje. También sabíamos que teníamos que hacerlo interinstitucional. Hacía ya 10 años que veníamos diciendo. Con Alejandro, 5 años por ahí intentamos el tema de que teníamos que tener las instituciones en una mesa de diálogo. Porque el viceministerio solo no iba a poder. Entonces, entró Industria y Comercio, entró Hacienda, entró el Ministerio de Obras Públicas, ya entraron los representantes de los consumidores, las empresas. Y conseguimos una mesa de diálogo y que se convirtió en un consejo de tarifa que a su vez tiene una mesa técnica. Y eso fue posible que... o sea, posibilitó que tengamos los datos hoy transparentes. Los datos son transparentes, los datos son confiables, los datos son indudables. Solo que no se usan como corresponden. No se usan. No, no, no. Esto que Alejandro está diciendo, nosotros le podemos demostrar perfectamente al de Capiatá, al de San Lorenzo, al de Fernando, por qué y los números que están teniendo día a día. Y si se juntasen, mira, perfectamente lo podemos tener. Por hora, por minuto, por día, por año le podemos mostrar. Entonces, cuando nosotros... ¿Y por qué no se usan correctamente? Exactamente. Por lo que había dicho... Cuando uno habla, pues, uno trata de cuidarse porque es algo que en un momento determinado tiene que decir algo que va en contra de algo. O sea, imposible no darle algunos dardos a alguno, a alguna institución o a alguien, ¿verdad? Pero en el viceministerio hay dos direcciones, tengo entendido. Que gastan en torno de casi 40 millones por mes en sueldo, que es para proyectos. Siento decirles que no hay un solo proyecto. Uno. Uno no hay. ¿En dónde es eso? En el viceministerio de transporte, que es el ente regulador natural que tendría que estar produciendo. ¿Y eso te planifica el fin de semana? No, nada, nada, no hay nada, nada. Entonces, ¿qué? Como el chip. Y vos tenés ahí el centro de monitoreo y vos puedes hacer todas las simulaciones que vos quieras. Todas. Le podés filtrar por bus, por día, por hora, por empresa, por... Todo lo que vos querés te da. O sea, está toda la información ahí. La información vos podés pedirle como vos querés. Por eso, por eso... ¿Perdonar latín? ¿Qué carajo hacen? Bueno, por eso te dije que es imposible hablar sin que salpique a alguien, ¿verdad? No salpicar, me importa. No, 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 pero... No están haciendo nada hoy. Porque si uno quiere realmente construir, tiene que hablar de realidades. Lo que está pasando también acá en este sistema es que hablamos de cualquier macanada. En serio, te digo, disculpen la expresión, decimos cualquier cosa y nada tiene sustento. Nada, nada, nada se sustenta en nada. Cuando que realmente tenemos. O sea, si queremos hablar de subsidio... Pero yo tengo acá los datos del subsidio. Completo. Por empresa. Por año. Tenemos. Pero cuando se habla, no se habla. Se habla de cualquier otra cosa. Hablamos de este caso, de este... Eso se puede ver perfectamente. Y es tan fácil salir a explicar que no existe la forma de falsear. O sea, Billet... Pues sí que no hubo esto de los... No, no, no. Yo te voy a decir... De los pasajeros fantasmas. Lo que yo te quiero decir es que vos podés ver por empresa, ¿verdad? Vos podés ver por... Dame todas las tarjetas que tienen más de 10 valiosas. O sea, digamos, si lo hicieron, vos vas a saber quiénes lo hicieron. Pero acá te va a llamar la atención poderosísimamente. ¿Por qué? Porque acá están los números. Vos tenés los números. Vos tenés un promedio de 300 pasajeros por bus día. Si hay un bus que tiene 600, opa, ¿qué pasó acá? O sea, no, 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 no. Es pues normal lo que es lo que es lo que... Y cuando no se explica y no se transparenta, y vos no usás el dato y dices, mira, acá está. Esto es real, esto es verdad. ¿Y eso está online? O sea, digo, puede entrar cualquier ciudadano y mirar cuántos pasajeros están. Ese es el problema, que no está online, no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Y no sé. Entonces entramos en la cuestión de la política. Tenemos que ser transparentes, tenemos que tener buena voluntad y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Cuando comenzamos a divagar y a simplemente querer ocultar algunas cosas, o decir, o llevar, o politizar, o no sé qué, o vienen unos cuantos personajes que quieren aprovechar la coyuntura y decir cualquier cosa, acusar y no sé qué, y hacer show. Entonces no tenemos hacia dónde ir cuando no hay una buena voluntad. Esa buena voluntad tiene que ser, tiene que partir de un gobierno serio, de personas que realmente están comprometidas y que tienen que tener la capacidad de articular. O sea, si yo soy una persona que estoy encargado de un ente regulador, sea municipal o sea metropolitano, y a mí me apretan, yo tengo que tener la capacidad de mostrar que no es por ahí. Porque yo, si yo asumí un rol en un determinado cargo, está bien, claro que estoy condicionado a los que me colocaron, hago parte de un equipo, pero tengo que tener la capacidad de decirle a Alejandro, Alejandro, el ministro, Alejandro, me estás pidiendo algo, pero no se puede, Alejandro, esto está mal, esto va a reventar. Ahora podemos, entonces tenemos que tener personas que tengan la capacidad de asumir el rol y de pelear por ese sector. Entonces no lo estamos teniendo. Tengo que hacer la pausa brevísima, vamos a hablar de esto, porque estos son los problemas de fondo, o sea, al final, si no hay una voluntad política, ahí se murió alguien. ¿Qué pasó? Me cayó alguien ahí, bueno. Mientras vemos qué técnico se nos cayó, hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. A ver, quiero que hayan claro, esto porque hubo una denuncia ahora acerca, hay dos cuestiones, el tema del billetaje, hay una discusión acerca de las empresas que están manejando el tema del billetaje, y lo otro, que supuestamente hay unidades del transporte público que estaban inventando pasajeros, que tenían la tarjetita y metían la tarjetita y supuestamente validaban gente que no subió. ¿Eso, de acuerdo con lo que estaban contando, se puede resolver de manera inmediata? Porque la información está disponible. Así es, Luis, y lo más llamativo de las cosas, lo más raro de esta situación es que no solamente se puede resolver ahora, digamos, encontrando qué tarjetas hicieron más de N cantidad de validaciones dentro de la misma unidad, porque obviamente si tomó dos pasajes tiene un sustento, digamos, si se subió a dos buses, pero dentro de una misma unidad ya vas a poder encontrar, de ahí puedes filtrar cuáles fueron los buses y solicitarle a la empresa que te provea las cámaras de video, digamos, las grabaciones de ese momento, de ese horario, de ese día, y además, obviamente, si encontrás un comportamiento específico dentro de una empresa, digamos, una cantidad importante, ahí sí ya puede empezar a hacer una imputación o una denuncia o avanzar, digamos, la medida. Pero además de eso, hay un punto importante, no solamente eso le está defraudando al contribuyente, que es finalmente el que paga todo este subsidio, digamos, sino que también le está jodiendo, utilizando esa palabra, a las demás empresas, porque acuérdate que el sistema te remunera a vos en base al déficit que se genera. Si yo estoy inflando mis ingresos, porque yo hago validaciones fantasma, yo lo que le estoy diciendo al sistema es, este sistema es más rentable porque inflé los ingresos, entonces los que no hicieron ese comportamiento indebido, ilegal, ¿verdad?, corrupto, criminal, lo que están haciendo es bajarle el déficit a las demás empresas simuladamente. Entonces, no solamente le está impactando negativamente al contribuyente, al Estado y todo, sino que también a las otras empresas le está inflando sus números, no sus números propios, sino los del sistema. Claro, o sea, para la otra empresa es un mal negocio que una de ellas esté robando de esa manera. O sea, te está robando a vos también. Te está robando a vos también. Aparte de robarme como contribuyente, me está robando directamente en lo que correspondería que sea el déficit real si es que está inflando los números específicos de una empresa. Entonces, obviamente yo soy un interesado en que esta investigación llegue a su final lo más rápido posible y que se pueda encontrar quiénes son las personas o las empresas que estén haciendo este tipo de comportamientos. Y de hecho, están todos los elementos para poder realizarlo. Yo entiendo que eso es lo que ahora va a hacer el viceministerio de Transporte, proveerle a la fiscalía esos datos, pero no sé cómo está esa investigación porque no tengo ninguna vinculación con el Poder Judicial, digamos. Pablo, ¿hay, digamos, un interés político de mantener el estatus quo? O sea, ¿de que este problema no se resuelva? Totalmente. Yo creo que... O no sé si un desinterés político, ¿verdad? Porque no le interesa lo del transporte público. Entonces, es como que el viceministerio va a estar haciendo lo que siempre hizo y el transporte... Puede ser desidia, ¿verdad? Claro. Puede ser intencional que no se resuelva el problema. O puede ser sencillamente, digamos, inoperancia, ¿verdad? Claro. También podría ser, digamos, tener un viceministerio débil para que, digamos, algunas empresas, ¿verdad? Capaz informales puedan seguir también siendo parte del sistema. Pero yo veo como un todo también, ¿verdad? Vemos un gobierno que priorizó las inversiones en viaductos, en túneles, en puentes. Y ahí vamos, ¿verdad? Hay también un interés político detrás de todo eso, ¿verdad? Los importadores de vehículos, los vendedores de combustibles, las vialeras que construyen justamente. Los importadores de afalto. De repuesto, de asfalto, de neumático, ¿verdad? Entonces, hay también ahí, digamos, un interés en beneficiar a un sector y un desinterés en la parte de transporte público, ¿verdad? Porque como ellos no son usuarios tampoco, ¿verdad? Que se vea la gente, ¿verdad? Pero ahí creo que también hay un error conceptual y yo le llamo, o se conoce, digamos, como el sesgo del parabrisas. Que la gente que ve desde la realidad del vehículo nomás, ¿verdad? No desde el usuario, no desde la persona de a pie del día a día. Entonces, muchas de las decisiones políticas que se toman es, digamos, priorizando al vehículo particular. Pero en la política yo no sé por qué mucha gente no se da cuenta que el transporte público realmente es un beneficio a nivel político, ¿verdad? O si mejoras el transporte público, tu imagen política va a mejorar muchísimo. Y nadie, nadie es en bandera, nadie toma eso, no está instalado en la agenda política. Entonces, lastimosamente es lo que pasa hoy en día. Y hablando de lo de la voluntad política, como mencioné anteriormente, yo creo que hoy en día el viceministerio está apagando incendios, ¿verdad? Está tratando de que nos explote todo, ¿verdad? Como mencionaban hace rato, este tema de que salen 60 buses a la calle también es una solución parche, ¿verdad? Que no va a solucionar el problema. Y realmente no hay una planificación, ¿verdad? Porque esto sabemos que de un día para otro no va a pasar, ¿verdad? Pero hay que tener esa planificación, esa voluntad. Y ahí yo creo que también el viceministerio falla en no hacer transparentes los datos. Nosotros habíamos solicitado la información de cuántos técnicos tenía el viceministerio, cuánto personal, cuántos fiscales, fiscalizadores. Y hasta ahora no nos proveen esa información. Lo mismo con los datos del billetaje. Eso si ellos disponibilizan de forma constante, incluso la academia o algunos investigadores pueden traer soluciones a la mesa. Es decir, no tiene que salir todo, digamos, del gasto del Estado. Es cuestión de ingeniarse nomás y ver algún tipo de alianza como para ir trayendo la solución a la mesa. Eduardo, esto me recuerda, es la misma discusión que hay con el tema de la energía. Nosotros tenemos apenas un viceministerio de energía. O sea, disparate, ahora tenemos dos hidroeléctricas gigantescas, pero nosotros tenemos un viceministerio de energía que nadie a veces sabe ni quién es el viceministro de energía. Es un poco la misma cosa. O sea, es como que si el Estado no le da preponderancia, tampoco le interesa resolver el problema. Así es. Realmente vemos que la necesidad va cambiando de la sociedad. No es una sola necesidad y ese modelo es el que tenemos que prepondercer por N tiempo. Acá, evidentemente, la necesidad de la sociedad va evolucionando en desplazarte de un lugar a otro. Y hoy en día, con los costos inmobiliarios que hay, evidentemente la gente busca cada vez soluciones habitacionales más lejanas del lugar de trabajo. Cosa que también se debería de pensar. O sea, por eso yo dije al principio que esto hay que repensar absolutamente. O sea, esto es un modelo que ya no tiene para mí solución. Todo lo que pensemos y todo lo que planteemos va a tener algún problema grave de consecuencia o algún problema grave que no se pueda resolver. Yo creo que acá hay que repensar todo el sistema. Hay que pensar capaz en un ministerio de transporte, puede ser una idea, así como se pensó en un ministerio de energía. Pero nosotros también tenemos que pensar que este sistema tiene que proveer una solución para la población. Y esa solución tiene que ser manejada del Estado en forma inteligente. Yo creo que el componente de combustible fósil, por ejemplo, en un sistema de transporte público, me parece a mí que hoy ya no es una discusión que se debería dar. Nosotros, me consta acá, Ale, el esfuerzo que está haciendo su empresa de hacer, mover, tener buses eléctricos y demostrar que eso es algo totalmente factible, ¿verdad? Nosotros deberíamos pensar que esa es la solución real. El problema, por ejemplo, ¿dónde se va el principal problema del pasajero? En la tarifa. Claro. La tarifa está constituida por un gran porcentaje del combustible fósil. Ese combustible fósil es subsidiado. O sea, el Estado de Paraguay subsidia ese combustible y ese combustible, o sea, ese subsidio va afuera. No se queda en el Paraguay, o sea, ese dinero va afuera. Absolutamente. Tenemos un sistema de transporte en el que el factor clave no depende de nosotros. Absolutamente. El precio de los derivados del petróleo. Así mismo. Entonces, si nosotros tenemos una fuente energética como la energía eléctrica, hidroeléctrica que tenemos a disposición y solamente vemos como barrera el costo del bus, o sea, el cambio de tecnología, a mí me parece que es una barrera muy fácil de pasar. Existe modelo para hacer eso. En Chile hay un modelo muy eficiente, un modelo tipo leasing, en el cual el Estado compra los buses, que se puede hacer perfectamente acá. O sea, nosotros tenemos que, por ejemplo, yo sé, me consta, Ale también, Ale presentó una idea en Itaipú cuando nosotros estábamos ahí, en el cual con 60 millones de dólares nosotros cambiamos casi el 50% de los buses que necesitamos en el área metropolitana, eléctrico. Entonces, ¿por qué no podemos usar una parte, por ejemplo, o un año del famoso gasto social para hacer ese cambio? No solamente para Asunción, también podemos hacerlo para otras ciudades. Por eso yo hablo de todo el sistema. De repente nosotros, que vivimos acá en la capital, miramos solamente los problemas acá, pero esos problemas son endémicos en todo el Paraguay. Eso es una cuestión increíble, ¿no, Alejandro? ¿Cómo no podemos hacer ese cambio? Que bien, si bien de entrada, para empezar con un modelo distinto, sí, el bus, un bus eléctrico cuesta el doble, creo que un 50% más lo que cuesta un bus. 2.2, 2.3 veces el costo. Bueno, de un bus convencional, digamos. Pero sustituir el combustible por una energía eléctrica, que eventualmente puede inclusive subsidiar fácilmente el Estado, ahí te puede subsidiar de manera mucho más sencilla. Claro. Y de hecho, como dijo Eduardo, yo presenté en el Congreso, presenté en Itaipú ese proyecto. Creo firmemente en ese proyecto. Es un poco lo que está buscando hacer Ciudad del Este con esta compra de buses, que va a buscar concesionar esa flota y generar un repago de esa flota a través del billetaje electrónico. O sea, que cada pasajero que se sube le está repagando para que el día de mañana puedan volver a comprar los buses, porque no querían hacer la inversión un día, después no recuperar la inversión. Es un proceso sostenible. Claro. Pero cuando se diseña una tarifa técnica, la tarifa técnica tiene varios componentes, como dijiste, el combustible, el salario del conductor, los costos fijos, etc. Pero hay un componente importante que es el costo financiero de la flota. Y si ese costo lo está llevando el Estado, de alguna manera, al realizar esa inversión inicial, en el bus eléctrico es significativo, porque es una inversión dos veces y medio más grande que en el bus a diésel. Pero te ahorras todo el componente del combustible. Ahora, para eso, para que esa inversión tenga un impacto fuerte en la calidad del servicio, no solamente estético, sino también en la calidad del servicio, vos tenés tres cosas que tenés que lograr. Tenés que hacer que el servicio sea rápido, y rápido es lo primero. Cómodo y barato. O sea, esas son las tres características fundamentales de un servicio de transporte público. Ahora, vos lo medís por si es rápido, más o menos que tu vehículo particular, idealmente, en los demás países se logra que sea más rápido. O sea, irte en metro dentro de Nueva York es mucho más rápido que irte en taxi o irte en tu auto particular. Claro. Entonces, el incentivo para el usuario, no solamente es para el usuario que está mirando solo el de costo, sino también está mirando el de velocidad de tránsito. Claro. Y, obviamente, la comodidad también es un componente fundamental. Entonces, si ponemos eso como los pilares que tenemos que lograr y diseñar programas y proyectos específicos, la electromovilidad es uno clave que puede impactar fuertemente en el costo futuro del pasajero una vez que se haga la implementación. Pero necesitamos también darle los otros dos pilares, que son el de confort y el de velocidad de tránsito. Porque hoy en día el gran problema que tenemos es que esos mil buses, dos mil buses que vamos a traer eléctricos, van a estar también yendo a cinco kilómetros por hora en horario pico, en San Lorenzo, en Asunción, en todos los municipios, trancados en el tráfico, y la gente va a decir, che, ¿dónde está el bus de mi ramal específico que estoy esperando? ¿Verdad? O sea, son todos esos problemas de diseño que terminan repercutiendo en la calidad. O sea, van a esperar la misma cantidad de tiempo y van a estar trancados en el mismo tráfico si es que no resolvemos también el diseño del sistema. ¿Y cómo resolvemos el problema de la velocidad? Que el traslado sea más rápido. ¿Cuál es? Para mí, para complementar lo que dijeron los compañeros, tengo otra preocupación básica con el sistema de buses eléctricos. Está todo bien, está todo lindo, todo perfecto, siempre y cuando tengamos la financiación o el subsidio estatal al respecto, principalmente de los buses. Pero necesitamos la estructura para que esos buses operen. O sea, necesitamos la energía eléctrica que tengamos acá. Acá, por ejemplo, en Asunción y en Metropolitana, no lo tenemos. Tenemos que traer una red específica para eso. Eso tiene un costo. También el sistema de cargar las baterías tiene un componente de inversión elevado. ¿Por qué? Porque no es como ir y cargar combustible, ¿verdad? Ese tiene un costo elevado que también tiene que ser colocado por el ente regulador. Si vos le pasas eso a la empresa, la tarifa vuela, ¿verdad? Entonces, el costo de la implementación en sí es bastante caro y no lo tenemos. O sea, si estuviésemos los únicos, no lo podríamos operar. Para operarlo tiene un costo bastante alto y todo eso tiene que ser como una infraestructura que vos le colocás pavimento al sistema para que funcione. Es algo muy fuerte lo que se tiene que invertir. Entonces, si es que el costo del móvil le vas a repasar a una empresa, entonces vos colocás en tu planilla el valor del vehículo. Le tenés que dar la depreciación, la remuneración de capital. Y inicialmente el costo de la tarifa se te va por lo menos a 10 mil guaraníes hasta que finalmente vaya decayendo la depreciación de esos vehículos. Y ahí recién vos llegas a tener la ventaja de la diferencia entre el costo del combustible eléctrico y el que es el fósil. Entonces, es complicado, ¿no? No es tan fácil decir hagámoslo. Yo quiero nomás dar como ejemplo que, por ejemplo, Madrid tiene 25 a 30% de los buses eléctricos y el 70% gas. Para que comparemos una ciudad europea que, entre paréntesis, lidera el sistema del aire en términos de limpieza y lo hacen de esa manera. Hoy, siendo uno de los líderes en Europa, tiene 30% de buses eléctricos y 70% de buses con gas. O sea, por algo es que ellos no tienen el 100% y difícilmente uno encuentre en Europa una ciudad, un área metropolitana que tenga el 100% de buses eléctricos. Eduardo. Luis, esto es cierto lo que dice el señor, pero la realidad es que esto es un cambio de tecnología. Todos los cambios de tecnología evidentemente son más caros y son decisiones del Estado. O sea, si uno va a pensar en esos términos, se puede ir en el pasado cuando no había estaciones de servicio en cada quina como hay ahora y no se traía combustible. Estábamos a caballo. Entonces, si uno va a pensar que el caballo era más barato que el ómnibus a combustión, evidentemente era mucho más barato en ese momento y probablemente hubiese salido no solamente dos veces y media, probablemente 15 a 50 veces más que un caballo en esa época. Esto es un cambio de tecnología. No se puede ver solamente desde el punto de vista del costo inicial, que es lo que nosotros hablamos con Ale. Entonces, acá hay una operación, la operativa del bus eléctrico es más económica, eso está demostrado y eso es un hecho. Lo que hay que hacer, la barrera que tenemos acá es el costo inicial de la compra de los buses y la implementación de cargadores, que es lo que el señor se está refiriendo. Los cargadores se pueden instalar perfectamente en las subestaciones de la ANDE, donde tienen toditas, todas las infraestructuras eléctricas para poder tener un cargador de alta velocidad ahí, de gran potencia, sin mayores inversiones. Lógicamente, no va a ser la parada del señor ahí en San Lorenzo, donde él quiere que esté, pero va a estar en un lugar cercano a donde hay subestación de la ANDE, que perfectamente puede ser una solución. O sea, para eso hay que pensar, no se puede pensar con lo mismo que hoy estamos teniendo. Si pensamos así, evidentemente nada es aplicable, ni gas, ni hidrógeno verde, ni nada. Acá la realidad es que el Paraguay produce energía eléctrica a cacharrata. Estamos básicamente dando a un precio mínimo al Brasil, en el cual nosotros no podemos utilizar en el Paraguay la movilidad eléctrica cada vez maduro, que tiene que ser el lugar donde tenemos que invertir. No tiene sentido. Es algo, el petróleo, nadie de nosotros maneja. Ni siquiera los empresarios del petróleo saben qué precio va a estar mañana el barril. Entonces, sin embargo, la energía eléctrica nosotros la manejamos y sabemos perfectamente que probablemente baje. ¿Por qué? Porque tenemos pagado toda la inversión de Itaipú y sabemos que eso va a pasar. Entonces, ¿cómo no vamos a usar algo que nosotros producimos de forma eficiente, que todo el mundo nos ve como un ejército? Sin embargo, nosotros notamos, nuestra matriz energética apenas del 18% es energía eléctrica. El 42% es combustible. Justamente porque pensamos de esa manera, porque pensamos que es imposible de hacer. Y eso es mentira. Existen los recursos, existen las opciones, existe la tecnología, pero no existe la voluntad política. Y eso es lo que yo siempre exijo. Porque me tocó estar en un lugar en el cual también hay que decidir muchas cosas en voluntad política. Y hay que decidir, las tomas de decisiones se tienen que adoptar. Alguien tiene que agarrar esto como una bandera y realmente llevarlo adelante. Porque si no, nos vamos a quedar en la prehistoria, teniendo la posibilidad de utilizar energía eléctrica. ¿André? Quiero partir, viste que volamos, quiero bajar bruscamente y pisar tierra. ¿Por qué yo coloqué el tema del costo? Hoy, Alejandro puede confirmar eso como empresario. En abril se está pagando subsidio de noviembre, estoy equivocado, de noviembre del año pasado. El 75% del valor del subsidio de noviembre del año pasado. No estamos hablando ni siquiera de diciembre, en la que fue, en la que se pagó aguinaldo. Están atrasados noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses. Y yo, eso es lo malo que yo me refería cuando es el costo inicial y cuando vos entres en un costo mayor. Ahí vamos a ir a un año de atraso en lo que se tiene que pagar la empresa. Y el sistema funciona día a día, día a día, día a día. Nosotros tenemos que tratar de, para poder llegar a decir si va a ser posible. Amigo, ñañemos y mina al día de la ñanecuéntale. Vamos a parar los cinco meses atrasados. Vamos a ver qué pasa si realmente continúa esta congestión de gente en las paradas. Vamos a pagar mes a mes y a ver si realmente... Ahí podemos soñar cualquier cosa. Ahí podemos decir si hay un Estado serio, si hay una voluntad política seria. Pero si yo hoy, con este sistema, estoy atrasado cinco meses y yo particularmente creo, no sé cómo lo ve Alejandro, yo particularmente creo que el grave problema que estamos teniendo hoy específicamente, puntualmente, es la falta de disponibilidad de dinero en las empresas. Las empresas tienen buses para operar, no lo pueden operar, por lo menos en un 30, 40% porque no tienen dinero que... Pero eso va a resolver el problema financiero de las empresas hoy, pero no resuelve el problema de Chapo. Pero lo que te quiero decir es que te demuestra de que sí se puede, pero vamos a poder hoy las cosas más elementales... Yo creo que sí hay una regulada justamente por eso, porque no se le está pagando. Entiendo, más vale. No es servicio y... Yo te puedo confirmar que nosotros estamos publicando los datos diariamente para que la gente esté siguiendo. No redujimos ni un por ciento el servicio que nosotros brindamos. De hecho, tuvimos una mayor cantidad de pasajeros. Yo no estoy en el gremio Cetrapán, que tiene el 60 y pico, 70 por ciento de las empresas. Entonces, no tengo la información de cómo está operando el sistema. No tengo acceso a esos datos de parte del viceministerio de Transporte tampoco. Pero te puedo confirmar que nosotros no regulamos ni un bus en disminución de servicio ni un día. ¿Y dónde se constata eso? Ni un día. Y yo puedo publicar todos los datos. ¿Pero en el billetaje? En el billetaje electrónico tienen el GPS controlando todas las unidades. Tienen la cantidad de boletos vendidos en todo el día. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dijo Andrés es que el problema de ese equilibrio económico financiero negativo... ...lo que hace es que quiebre la empresa. Y el punto antes de quebrar es dejar de operar o reducir su operación. Entonces, sí puede haber empresas quebrando o saliendo del sistema por el retraso en pago de parte del Estado. Pero yo no estoy acá para justificar que eso sea un comportamiento adecuado ni que haya que hacerlo. No, no, no. Claro, claro, claro. Totalmente. Tengo que hacer la pausa. Enseguida vamos a hablar de... Bueno, este tema... Yo no me quiero quedar mucho con el tema del subsidio. Porque es una cuestión coyuntural y que además se convierte en un distractor porque todo el mundo debate eso. El subsidio, el atraso, los empresarios que luego ganan plata y en realidad no resolvemos el problema de fondo. ¿Verdad? Que al final todos queremos que se resuelva, ¿verdad? Pausa breve y ya volvemos. Bueno, a ver. El tema del adiós es real. O sea, digamos, cualquier empresa, en este caso del transporte, pero puede ser cualquier otro servicio. Más malo, si se establece un subsidio y yo ya vi el servicio y el Estado no me paga, por supuesto, es un problema financiero tremendo. No hay nada que discutir al respecto, ¿verdad? Pero, obviamente, si se paga, vamos a suponer que se pague y se esté al día, ¿verdad? Pero, ¿seguimos sin resolver los problemas de fondo como, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, Alejandro? Que esta es una economía de escala y hay empresas que sencillamente no pueden sobrevivir. Y, básicamente, lo que nosotros planteamos es que este es un momento en el que hay que tomar ciertas decisiones para poder construir ese sistema futuro que queremos. No solamente resolver la problemática y la coyuntura actual, sino, por ejemplo, ya en este momento implementar la priorización de los buses dentro de circulación en horarios picos. En este momento generar la integración tarifaria para garantizar que la persona, no importa qué bus tome dentro del sistema, va a pagar un solo pasaje durante un periodo de una hora y media, que es cuando va a realizar sus transbordos. Este es el momento en el que tenemos que tener un consorciamiento, por lo menos agarrarle a las 10 empresas que dicen yo estoy por tirar la toalla y ya estoy regulando y ya estoy por quebrar. O sea, hay dos alternativas. O vas a quebrar y te van a rematar todo tu activo y te va a ir a tu casa con deudas. O júntense y ustedes armen una primera versión de consorciamiento de empresas. Entonces, si trabajas en esos tres aspectos, de integración tarifaria, de priorización de los buses y de consorciamiento de las empresas que están en una situación más crítica, ya vas a dar un impacto muy importante. Porque, como estuve diciendo antes, si la velocidad comercial en horario pico es de 5 kilómetros por hora y hay 1.200 buses operando en Gran Asunción, significa que esos 1.200 buses prestan un servicio a 5 kilómetros por hora. Si se van a 10 kilómetros por hora, ni siquiera te hablo a 15, a 20, que son velocidades comerciales que se logran en otros sistemas más eficientes, es como que hay 2.400 buses porque están realizando los 1.200 el doble de kilometraje en horario pico. Por ende, pueden prestar el doble de servicio. O sea, si vamos a resolver la problemática real, eso de dar el doble de servicio con los mismos 1.200 buses, te va a bajar la tarifa. Porque significa que le van a prestar servicio a una mayor cantidad de personas con el mismo bus, sin tener que haber invertido en más flota. Entonces, no podemos quedarnos solamente, como dijiste, estoy totalmente de acuerdo con la coyuntura, porque nos va a explotar de vuelta en tres meses o en seis meses. Esta coyuntura no resuelve el problema del vicio sistémico que tenemos de la fragmentación del sistema, de la no interoperabilidad o la no integración tarifaria del sistema, de la paupérrima velocidad y priorización que tiene dentro del tránsito en todas las ciudades el transporte público en el Paraguay. Pablo, cuando se plantean, digamos, cuestiones prácticas, vamos a tomar la municipalidad de Asunción y crear, digamos, trayectos que sean solamente para los colectivos. Porque eso es lo que están planteando, ¿verdad? Priorizar los colectivos, que tengan ellos solamente un carril que sea solamente los colectivos. ¿Es posible esto o llegar a los acuerdos políticos resulta, digamos, un desafío imposible de superar? Bueno, justamente yo creo que hay que sentarse a hablar y debatir estos temas entre los actores principales, ¿verdad? Tanto el viceministerio de Transporte, el MOPC también, que es la que de repente ejecuta más proyectos de infraestructura, así como la municipalidad de Asunción. Nosotros el año pasado de la Junta tratamos, digamos, de moverles, imagínate, la Junta siendo legislativo. Bueno, le invitamos al ejecutivo de la municipalidad de Asunción, le invitamos al viceministerio de Transporte como para que dialoguen y se empiecen a generar ciertas cuestiones, ¿verdad? En su momento habíamos hablado de carriles de buses sobre Colón, por ejemplo, sobre algunas calles del centro, en el mercado también, que son de repente lugares donde hay muchos buses, mucha congestión y evidentemente uno o dos kilómetros por lo menos algo va a reducir en cuanto al tiempo de espera, ¿verdad? Y mejorar, evidentemente, los puntos de parada, ascenso y descenso de pasajeros. Y, bueno, ahora vamos a estar retomando nuevamente, ¿verdad? Lastimos que se cortó de esa comunicación. Vamos a aprovechar la crisis ahora para plantear distintas alternativas también, ¿verdad? Porque Asunción también es responsable. Yo no quiero sacarle la responsabilidad a la municipalidad de Asunción porque también es responsable del sistema en sí, porque forma parte del sistema a través de los buses internos de la municipalidad, ¿verdad? Asunción tiene seis, siete empresas que operan dentro del territorio Asunceno, que lastimosamente hoy en día son los que en peor estado están porque no reciben subsidios, porque sufrieron el aumento del combustible nueve veces el año pasado y también vienen recuperándose de la pandemia donde bajó mucho la demanda. Y justamente estos buses son los que de repente llegan a esos lugares donde no llegan otros buses. Llegan hasta Ceballos Cuelo, Maputa, Barrio Santa Ana, por calles, digamos, más complicadas o más deterioradas. Entonces, eso hace también que los costos se eleven por todo el mantenimiento que tienen que hacerse en los buses. Y nosotros estamos trabajando ahora justamente con el ingeniero. Venimos con una propuesta que vamos a estar socializando más adelante, seguro, en unificar las empresas, justamente generar este primer consorcio de las empresas internas de Asunción y también proponer nuevos itinerarios, ¿verdad? Darle también a Asunción esa posibilidad de poder operar sobre algunas avenidas principales, pero conectando justamente con los barrios y generando esa conexión dentro de Asunción, logrando también, digamos, un sistema único, ¿verdad? Eso es lo que apuntamos, eso es lo que buscamos. También estamos trabajando en la implementación de paradas obligatorias. Son 500 las que se está buscando implementar. Ahora creo que hay 150, casi 200 que se implementaron a través de una concesión. Y bueno, yo creo que la municipalidad también tiene que empezar a invertir justamente a través de los carriles exclusivos y bueno, pensar en dónde hacer y cómo hacer. Ahora, este tema de los carriles únicos, que me parece una primera medida, ¿verdad? Que puede ser rápida, pero necesitamos las dársenas, porque si no, cada vez que para el colectivo te para todo igual el tráfico. Y ya veo los colectivos pasándose al carril que no es para buses para poder pasarle al que se quedó a subir pasajero. El carril exclusivo, aparte Luis, desea una solución para la velocidad, que es lo que estaba diciendo Ale, que es un componente para mí fundamental para que la gente opte más por el transporte público. Aparte de eso, el carril exclusivo tiene muchas utilidades, no solamente para el bus. Ahí se va la ambulancia, se va la patrullera, se van delegaciones oficiales, se puede ir a un taxi. Entonces, no es exclusivo solamente para el bus, es exclusivo para el servicio público, digamos. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en Asunción? Que se ve que las ambulancias están todas trancadas, no pueden pasar, tienen otra mano. Por ejemplo, cuando existe algún tipo de emergencia, la policía también pasa lo mismo. Entonces, tiene un valor social muy importante el carril exclusivo. No es solamente para el bus. Lógicamente, el bus es la utilidad principal, pero también puede ayudar para otras cosas. Inclusive, he visto en San Pablo, por ejemplo, el carril exclusivo se usa para los taxis. Y es un diferencial, y gracias a eso sobrevive en los taxis en San Pablo. Con respecto a los Uber. Con respecto a las plataformas. Claro, porque los Uber tienen que ir sí o sí por el sistema, por el sector privado. El taxi se va por ahí. Entonces, la gente opta. Es una forma también de hacer que esto sea competitivo. O sea, no se puede pensar solamente en el bus, sino se tiene que pensar que eso es un carril exclusivo para el servicio público. Sí, inclusive se puede segregar eso. O sea, para evitar que fácilmente entren y salgan, colocar elementos que impidan... Que dividan la... Claro, que se dividan. Claro, que se dividan. Eso existe, ¿verdad? Es perfectamente posible. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando vemos que tiene que haber una política y sabemos que es interinstitucional. O sea, no lo vas a resolver solamente con la municipalidad. Claro. No lo vas a resolver solamente con el MAPC. Todos, todos los entes involucrados tienen que entrar y tenemos que hacer un plan en la que asumamos un compromiso y que quede un documento y que trascienda los gobiernos. Que quede como una política nacional. Si no, no, no. Viene uno y te revienta todo lo que vos trataste de hacer en los años anteriores, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco al tema del consorciamiento y que vos habías dicho, ¿cómo le vas a obligar a las empresas que se consorcien? Yo siempre quiero dar un ejemplo más o menos, ¿verdad? Ilustrativo y didáctico. Tenemos Nueva Italia, Villeta, Ipané, Niembr, San Antonio, J. Augusto Saldívar, Capiatá, toda esa zona sur, ¿verdad? Entonces, no le vas a decir, tienes que consorciarte, pero le vas a decir, amigo, yo me di cuenta acá que en vez de 450 ónibus necesitamos 210. Entonces, nosotros le decimos que o ustedes se organizan entre ustedes para que por acá pasen 210 o nosotros vamos a hacer un sumario y una reestructuración para que ustedes pasen a tener una readecuación de parque. O lo hacen ustedes entre ustedes o lo hacemos nosotros o ustedes forman un consorcio que es lo más coherente. Pero se tiene que tomar la acción. Eso no va a venir solo, no va a venir solo, no van a decir espontáneamente. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos reducir y queremos? No, acá tiene... Y es una decisión del Estado. Y ahí es donde están los técnicos, pues. Porque los técnicos, no solamente técnicos de ingeniería de tránsito, no solamente técnicos de ingeniería de transporte. Tiene que haber una persona especializada en la parte de contabilidad, en la parte jurídica, en la parte de integración. Y vos te vas y trabajás con ellos. No le digas, te vas y le asesorás. Y tenés que estar en las empresas, tenés que estar con ellos. Es fundamental esa dinámica de estar con los empresarios, de estar con ellos, de visitar las empresas, de reunirte con ellos. Si no, no va a ser posible. Es algo... Por eso yo dije al comienzo y me reafirmo con esto de que no es tan complicado, no es difícil. Pero sí tiene que haber voluntad, tenemos que tener los números y en base a los números planificar. Si no hay número, no puedes planificar, pero tenemos los números. Sí es posible. Tenemos voluntad, tenemos gente joven, tenemos políticos jóvenes, tenemos energía, o sea, tenemos todo. Pero necesitamos entes reguladores fuertes, que pongan realmente lo que hay que poner para hacer la negociación y mostrar y presentar. Nosotros estamos más que dispuestos y siempre estamos con propuestas, con proyectos como el de Asunción. Asunción tiene ahora un plan maestro de tránsito y transporte que va a ser presentado creo que la semana siguiente a esta. Y es a lo que se estaba refiriendo el concejal Callizo. Y vamos a mostrar, vamos a querer tener una sola empresa, una sola parada, circulando por las principales avenidas y haciendo alimentadores en los barrios importantes. Pero hay que hacerlo. Bueno, se me va el tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Porque se me fue el tiempo. No, más que nada agradecerte, Luis, el espacio. Creo que es importante también debatir, no solamente en momentos de crisis, sino constantemente sobre transporte público. Porque realmente es un tema que nos afecta a todos. Vos mencionaste eso al comienzo. Y bueno, ojalá que realmente se instale en la agenda pública, no solamente en épocas electorales o en campaña, sino que realmente sea algo que se pueda trabajar desde el Congreso, que se pueda trabajar desde los municipios. Y que bueno, que a poquito podamos ir transformando el sistema actual. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Cerramos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de formato.